Muéstrame cómo te sientes por J.A. Barnes. Este niño está feliz. Yo me siento feliz también. Este niño está triste. Yo me siento triste también. Este niño está jugando. Yo quiero jugar también. Esta niña está callada. Yo quiero estar callada también. Este niño está molesto. Yo me siento molesta también. Este niño está golpeado. Yo estoy golpeada también. Esta niña está hambrienta. Yo tengo mucha hambre también. Este niño tiene sed. Yo tengo sed también. Esta niña está cansada. Yo estoy cansada también. Estas hermanas están abrazando. Quiero un abrazo también. Adiós. Adiós.